Te lo comunico Y esto suracanados en vivo En vivo y a todo color Mira lo vas este Te paso, te paso el teléfono Bájale la, bájale la Dile que le baje Ándale Pablo, buenos días, ¿cómo estás Pablo? Buenos días, estoy bien Oye, te veo muy contento Ahí con tu... Te están poniendo ahí el logo De la banca Oye, oye Pablo ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Contento Pablo? Sí ¿Eh? Ahí estamos, esa medalla ¿En qué te la sacaste? Cuéntame Estoy viendo imágenes de tu... Creo que estoy viendo imágenes aquí de tu combate ¿A quién le ganaste? A Veracruz Al Estado de México A Guadalajara y a Mérida Ah, y usted, o sea Veracruz, al Estado de México Ya nomás como te levanta el entrenador Ahí, qué momento tan lindo Pablo, te levantó el entrenador en hombros ¿A quién le estás saludando? Como fue domingo, creo que fueron muchos papás A verlos ¿Fue familia tuya o no? Sí Ahí estuvieron viéndote en las gradas Sí ¿Cuántos años tienes Pablo? Doce años Doce años ¿Dónde? Tú eres de aquí, de la ciudad de Campeche Sí ¿En qué escuela vas? Cuéntame, cuéntame ¿Qué escuela vas? ¿Y en qué año estás? En sexto grado de primaria En sexto grado de primaria ¿Cuántos hermanitos tienes Pablo? Dos ¿Más chicos o más grandes que tú? Más grandes que yo Oye, ¿y ellos también hacen deporte? ¿Practican judo como tú? ¿O practican otros deportes? Nada más mi hermana practica otro deporte ¿En qué practica tu hermana? Gimnasia Gimnasia Oye, ¿cómo fue que empezaste a practicar judo? Porque otros chicos juegan fútbol, juegan béisbol O les gustan otras cosas ¿Pero cómo fue que llegaste o empezaste a practicar judo? Porque lo vi y pensé que podía entrar Y que iba a ser divertido Oye Pablo, ¿es la primera vez que vas a una fase nacional? ¿A una fase final? ¿O ya habías estado antes en competencias de este tipo? Es mi primera vez que voy a una nacional Es tu primera competencia nacional ¿Cuántos chicos compitieron? Tú tuviste que enfrentar a 4 o 5 ¿Pero sabes cuántos chicos participaron en la categoría donde tú estás? No Pues anda, ha sido un buen tambache por lo que estoy viendo Por lo pronto, tú le ganaste A ver, recuérdame ¿A quiénes le enfrentaste y a quiénes le ganaste? Al de Veracruz, a uno del Estado de México A Guadalajara y a Mérida Es excelente, excelente Pablo Oye, ¿cuándo regresas a Campeche? Tal vez mañana Mañana Seguramente hoy, no sé si ahorita en ese momento Pero en la tarde Te van a estar viendo muchos de tus cuates del salón ¿No quieres mandarles saludos a tus meros cuates? ¿Quiénes son tus amigos? Le quiero mandar saludos a mi amigo que se llama Omar A Yael Y... Y ya Y a tus papitos Que seguramente Oye, ¿están tus papitos aquí en Campeche o están allá contigo? Están... Están en Campeche Uy, te imaginas cómo te están viendo ahorita Bien contentos y bien emocionados Pues mándales un besito a mamá Y a papá Mándales un saludo a tus papitos Sí Eso, ayer Y mostrando ahí Mostrándolo muy bien Oye, y a la niña más bonita del salón ¿No le vas a mandar ahí un saludín o algo? Enseñale la medalla para que vea Ay, ay Pablo, Pablo, te mandamos un abrazo Pablo Arroyo Cisneros Felicidades, mijo, por esa medalla de oro Y que vengan muchas más Gracias Eso